No hay ninguna duda que la integración regional tiene como uno de sus ejes fundamentales la integración cultural. Y nos parece que, y esto es una buena noticia, la posibilidad de ponernos a trabajar en conjunto para que el año que viene podamos hacer un mercado de industrias culturales sudamericanas que nuclee a productores de los 10 países más productores que vamos a invitar para que participen en el resto de Latinoamérica. Queremos, como decía hoy un compañero, también romper esa asimetría, queremos incorporar a otros países del Caribe, queremos incorporar a otros países que seguramente en conjunción con los países sudamericanos podamos establecer cada vez un bloque cultural más fuerte y de mayor volumen. Fue la cuestión asociada a cómo no nos reconocemos, cómo cada uno de nosotros, sea en nuestros propios países, sea en la relación que tenemos unos con los otros, no reconocemos las posibilidades y las oportunidades de mercado para esta economía que en Brasil tenemos que llamar de economía recreativa. Iniciativas como esta del MICA y del MICSUR, lo que nos van a permitir a nosotros como política pública y como hacedores de política pública en conjunto con el sector, es poder desde el Estado también abrir posibilidades de mercado, generar circuitos de participación. Para nosotros desde Colombia en particular celebramos y saludamos el MICA y obviamente estamos muy ilusionados en lo que pueda ser MICSUR y en que cada dos años podamos tener una plataforma que nos integre, que nos reconozca, que nos permita encontrarnos porque definitivamente la cultura no es ese discurso vacío de que aporta el desarrollo sino que en realidad es la posibilidad de desarrollo. La posibilidad de tener este mercado del MICSUR, creemos además de todo lo que los compañeros han dicho de que será un espacio de comercialización, de distribución, creemos que es un ejercicio pleno de soberanía, de soberanía latinoamericana y es así como lo entendemos. Tenemos que trabajar nuestras peculiaridades como América, pero también trabajar en este concepto nuestro que es el AINI y me parece tan interesante trabajarlo entre países, es decir, yo te ayudo, tú me ayudas, nos ayudamos sin pensar en quién es más y quién es menos, con un mismo objetivo que va a ser el potenciar una nueva etapa de desarrollo. Y creo que el MICSUR podría generar una plataforma para mostrar toda esta riqueza cultural en el mundo, así que celebro esta primera edición del MICSUR el año que viene y nos veremos acá en Argentina. Aplaudo una vez más, agradezco mucho que se den estos espacios de reflexión, de encuentro, que nos permitan de verdad desarrollar esa industria que tanto requerimos, sobre todo en estos momentos cuando América Latina se convierte en ese espacio objetivo de los grandes capitales, de las grandes naciones entre comillas desarrolladas que quieren o pretenden seguirnos explotando.